Bien, el gobierno anunció una serie de medidas especiales para enfrentar la crisis migratorias en el norte de nuestro país. Entre ellas, por ejemplo, la instalación de albergues y también de centros de acogida en Iquique y Colchane. Queremos conversar sobre este tema con la directora de Servicios Jesuita a Migrantes, Valesca Ureta. Valesca, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal, Valesca? Hola, Pérez, buenas tardes por la invitación. Buenos días. Valesca, bueno, el gobierno ha hecho estos anuncios después de que reconociera también, así lo dijo la ministra Carla Rubilar, una crisis humanitaria allá en la zona norte. Hay anuncios por el lado de las restricciones de ingresos y también de las condiciones en las que pueden estar los inmigrantes que han hecho ingresos por vías irregulares. Partamos por este último punto. ¿Qué le parecen los anuncios en esa medida sobre las condiciones en las que van a estar los migrantes a partir de ahora, Valesca? Bueno, nosotros creemos que a pesar de lo tarde que se anuncia esta medida, nosotros como Servicios Jesuita Migrantes, otras organizaciones también de la sociedad civil y organismos internacionales veníamos avizorando y pidiendo que estas medidas se tomaran previo a que sucediese lo que sucedió el fin de semana. En ese sentido creemos que desde el punto de vista humanitario y de primera atención, el tema de levantar albergues con condiciones sanitarias idóneas y donde las personas puedan también recibir alimentos, tener un espacio donde dormir y no estar en la calle, creemos que es una medida que es esencial tener en estas situaciones de crisis humanitaria. Y es cuando dice, Valesca, que llega tarde esta ayuda, es oportuna de todas maneras porque esas personas ya están ahí, sobre todo en esa zona de nuestro país, pero ¿va directamente, cree usted, a solucionar los problemas inmediatos que necesitan como ayuda humanitaria? La idea de esto es que efectivamente sí, que se sostenga en el tiempo, pero en paralelo es muy relevante que otras medidas también se vayan tomando o dejando de tomar. El tema de los albergues, como lo mencioné, es una respuesta de primera entrada, ¿no? De frente a lo patente y a la urgencia de la crisis, de las personas que están llegando en situaciones muy precarias, con haber caminado muchísimos kilómetros. Entonces, la situación en términos de su salud y también considerando que estamos en el escenario COVID, se hace necesario y, por supuesto, que es una respuesta que debe sostenerse en el tiempo. En términos de cómo se van resolviendo también las otras medidas, muy importante también seguir mencionando que estamos frente a una de las crisis humanitarias más grandes que tiene la región y en el mundo, como en el caso de Venezuela y también hay otros países que están con crisis sociales, con crisis políticas. Entonces, es muy importante que, sobre todo en el caso venezolano o en otros casos, se pueda ver, sobre todo en Venezuela, el tema del refugio, que es una medida que es mucho más sostenible, que es la medida que nosotros estamos apuntando a que va a resolver más profundamente el tema de las personas migrantes. Las personas migrantes requieren incluirse en este país y, en ese sentido, necesitan tener permisos o visas y, en este caso, por la situación de Venezuela, acogerlos como personas con posibilidades de reconocerse como refugiados. Eso es lo que nosotros creemos que debiese ser una de las respuestas más resolutivas en esta situación. Sí, Valesca, eso te iba a preguntar porque los albergues son un avance en la forma en la que ellos pueden estar acá en Chile, en vez de estar en la calle, estar en un lugar con un techo seguro, en condiciones sanitarias, con condiciones higiénicas, etcétera, por supuesto. Pero, ¿cuál es el paso siguiente después de eso? Para nosotros es que estas personas puedan ser analizadas su situación migratoria individualmente y pueda aplicarse lo que la legalidad permite, los instrumentos que Chile tiene, tanto visas y, en este caso, como te mencionaba, en el caso de algunas nacionalidades como la venezolana, dado la crisis que están teniendo, nuestra ley, nosotros tenemos una ley de refugio que es distinta a la ley de migración. La ley de refugio permite que en estas situaciones se hagan estos análisis y que se empiece a ver las personas que pueden ser reconocidas como refugiadas y, en el intertanto, tienen la posibilidad de tener permisos para poder estar regulares en el país y poder acceder a una inclusión digna, ¿no? Poder buscar trabajo, poder tener un lugar donde vivir, donde arrendar dignamente, que no hayan abusos, que no hayan explotaciones laborales y que, en el fondo, puedan empezar a hacer su proyecto de vida. Y eso te evita, finalmente, todo lo que hemos estado viviendo este fin de semana, por ejemplo, un desalojo porque están viviendo en carpas de situación de calle, una marcha de la comunidad local porque la vía se había trastocada y con actos de violencia que son absolutamente rechazables por parte de nosotros y que da cuenta de un daño que se ha hecho a la cohesión social y a la convivencia de las comunidades migrantes con las comunidades nacionales. Entonces, creemos que las soluciones, dado la situación que estamos viviendo, tienen que acudirse, en el fondo, a los instrumentos que Chile tiene para poder resolver estas situaciones, porque los tenemos. La idea es tener la voluntad política para poder echarlos a andar. Eso y en la voluntad política, en los discursos políticos, porque todo cruza, además, una campaña política o muchas campañas políticas de por medio, distintas visiones de autoridades de la zona, por ejemplo. ¿Cómo ven eso cuando uno también escucha de distintas autoridades, por ejemplo, culparse una administración con otra, sabiendo que es un tema que viene hace mucho tiempo, pero que se ha agudizado, ya lo decías tú, Valesca, en el último tiempo, semanas y días incluso? Bueno, Chile tiene que avanzar en generar políticas públicas en el tema de migración mucho más idónea para el flujo migratorio que estamos teniendo, considerando la situación desde algunos países de la región. Eso es algo que estamos al debe y que es importante que se resuelva. Y por ello, una de las cosas que nosotros creemos que son relevantes, bueno, primero, como lo hizo la ministra Rubela ayer, es reconocer que estamos en una crisis y que hay que reaccionar, que estamos en una emergencia. Eso es el primer paso que nosotros deliberamos y veníamos diciendo que es importante que como Estado se reconozca que estamos en una crisis humanitaria. Y desde ahí tomar acciones en función de ese reconocimiento. Y desde ahí uno podría también plantear la detención de las expulsiones colectivas ilegales de las personas que han hecho ingresos por paso inhabilitados, que responden a la misma crisis que estamos viviendo en países como Venezuela. Entonces, detener las expulsiones colectivas ilegales, que las personas tengan debido proceso para poder disminuir e instalar en la ciudadanía una imagen que sea correcta de lo que están viviendo las personas migrantes hoy y no instalar la criminalización, la estigmatización de las personas migrantes que le hace tanto daño a nuestra sociedad y que generan espacios y actitudes de xenofobia, racismo y que se van materializando en algunas personas en la marcha del otro día y que terminó con algunos grupos incendiando las pertenencias de las personas migrantes en lo poco que tenían, persiguiendo hasta las horas de la noche con palos para golpearlos y amenazándolos de muerte. No fueron todas las personas, por supuesto, de la marcha, pero sí grupos muy radicales que en el fondo cala profundo el mensaje erróneo, criminalizador y estigmatizador que se ha hecho de las personas migrantes. Valesca, el gobierno anuncia también una serie de medidas que tienen que ver con reforzar la frontera. ¿Qué efecto puede tener ese tipo de medidas cuando se anuncia más presencia, mejores condiciones para carabineros, por ejemplo, en el sector? En fin, se refuerza la fiscalización sobre todo. ¿Qué efecto creen ustedes que pueden tener los flujos migratorios? Bueno, la migración va a seguir en tanto no se resuelvan las crisis que las personas están viviendo en sus países. Hay que ser la distinción y lo hemos visto también diciéndose de tiempo que esto no es una migración turística ni por estudio, es una migración de subsistencia, una migración forzada a la que están haciendo estas personas. O sea, quebrar biografías, dejar tu vida atrás, no, las personas lo hacen por gusto, ¿no? Y transitar cinco países para llegar a Chile en las condiciones que lo hacen es algo que nadie lo hace porque tiene ganas de hacerlo, están obligados a hacerlo porque ya no hay posibilidad de poder subsistir en un país de origen. Desde ahí la migración va a seguir. Y nosotros creemos que la vía humanitaria que tiene que ver con la acogida de estas personas, con los instrumentos jurídicos que Chile tiene, resuelve en mayor medida y aporta y va en la línea de la migración segura, ordenada y regular que todos queremos, más que solo las medidas ocultistas que tienen que ver con la militarización o con la intervención de las fronteras. Se demuestra que en el fondo acá las personas van a seguir migrando, siguen pasándolo muy mal en sus países de origen, no hay posibilidad de estar allá, van a seguir viniendo y tenemos que considerar, dado con lo cual, como lo dijo la ministra Rubilar, que esto es una crisis humanitaria. Y para enfrentar una crisis humanitaria se deben utilizar los derechos de las personas, basarse en el enfoque de derechos que tienen que ver con las medidas, por ejemplo, de los albergues, con condiciones sanitarias, con poder entregar bajo los instrumentos que Chile tiene, permisos, visas humanitarios de refugio a las personas que están acá para que se puedan insertar y puedan hacer su proyecto de vida y además se cuide y se va protegiendo y se va trabajando en la cohesión social y en la convivencia con la sociedad acogida. Sí, eso le quería preguntar respecto a la cohesión, cómo se logra, porque, claro, genera hechos repudiables como lo que vimos el fin de semana en Iquique, pero también vemos que hay personas que viven en ese lugar y que por no tener estas políticas o no adelantarse y por muchos otros motivos, también han visto interrumpido quizás la situación en su propia región o en el lugar donde viven. ¿Cómo se viven con eso o cómo se logra esta cohesión entre las personas de una zona? Es que con las medidas o la carencia de medidas idóneas que se han tomado hoy, que finalmente han tenido que ver exclusivamente con las expulsiones, recién ahora estamos viendo el tema de Alvergue, no vas a lograr, esto es consecuencia finalmente, Frecia, de lo que tú planteas. Si tú me preguntas cómo lo hacemos en esta situación, es muy difícil, no lo vamos a lograr. Tenemos que generar medidas que hagan que las personas migrantes puedan situarse en Chile de manera armónica, yo tampoco quiero vivir en la calle, quiero hacer un proyecto de vida, ¿no? Entonces es importante que esas medidas se tomen, se lleven a cabo para evitar lo que sucede después, que son las alteraciones también y en el fondo el trastroque de la vida de las personas también de la comunidad local, que es innegable. Valesca, gracias por conversar con nosotros esta mañana para analizar el tema, muy amable. Hasta pronto. Gracias Sebastián, gracias. Gracias.